Hola mis queridos y queridas amigas de mi canal, sean muy bienvenidos a más un video. Mi nombre es Jessy Conci y en el video de hoy voy a hablar de cómo puedes aprender portugués por tu propia cuenta. Si todavía no te has suscrito en mi canal, suscríbete, activa la campanita para recibir las notificaciones de los videos que voy subiendo y también deja tu like para que no te olvides y también tú puedes seguir en las redes sociales, es un placer tenerles por allá. Y también recordando que tengo mi blog y mi podcast en Spotify, voy a dejar todo en la descripción del video por si quieren me acompañan por allá también. Así que bueno, sin más, ¡empecemos! Bueno, como les había comentado en el video de hoy voy a hablar de cómo ustedes pueden aprender portugués por tu propia cuenta. Para todos aquellos que me siguen en las redes sociales y por mi acento, por mi tonada, ustedes ya pueden identificar que no soy una hispanohablante. Yo hablo portugués nativo, yo nací en Brasil, pero ya hace muchísimos años que hablo español y hoy les vengo a comentar un poquito sobre ese idioma, ¿no? El portugués. De la misma forma que yo aprendí español, ustedes también pueden aprender portugués. Cuando yo estaba aprendiendo español, yo me acuerdo que tardé más o menos seis semanas en poder me comunicar y estaba hablando ya español. Fue muy poco tiempo y de hecho fue ahí que comprendí esas curiosidades del idioma, que uno puede aprender el idioma muy, muy rápido, sin necesidad de estar todo el tiempo en gramática, estudiando años en un instituto tradicional para poder hablar mi idioma, sino que tú puedes avanzar en tu ritmo por tu propia cuenta. Yo sé que ni todos tienen la posibilidad de vivir en un país que habla portugués, como Brasil o Portugal, pero existen maneras de que tú puedes avanzar en tu propio ritmo. Les voy a dejar algunos tips de libros que ustedes pueden estudiar. Bueno, si tú quieres estudiar con un método un poco más tradicional, con libros o con materiales de estudio, existen dos libros que son muy buenos que tú puedes usar. Uno se llama Venida Brasil. Existe el material disponible en PDF, en internet, con los audios y demás. Y también existe un libro que se llama Benvindo, que ese libro es un poco más de negocios para aquellos que, no sé, acaban teniendo mucho vínculo con Brasil o que su trabajo exige que hable portugués porque tiene ese contacto con Brasil. Ese libro es genial porque él habla muy rápido sobre gramática, pero más que todo en la práctica porque tiene mucho vínculo con la parte laboral, un poco más formal del idioma. El tercer libro se llama Brasil Intercultural. Ese libro es muy bueno para quien tiene amigos y que pueda practicar con amigos, hacer quizás videollamadas o con personas que están estudiando también el portugués y que quieran practicar, es muy bueno para debatir temas, no sé, tratan de temas específicos. En el libro también te da tips de links que tú puedes linkear, de videos que tú puedes estudiar sobre esos temas y charlando sobre esos temas en portugués y discutiendo esos temas en portugués y desarrollando la parte de la conversación. Entonces, esos tres libros los voy a dejar en la descripción del video para que puedan googlear y descargarlos y estudiarlo. Pero si también tú quieres estudiar no solo con un método más tradicional, pero un método más avanzado y más rápido del idioma, en un video anterior de cómo aprendí a hablar inglés sola, yo conté sobre tres métodos que yo usé para aprender inglés y que sirven para cualquier idioma. Esos tres métodos se llaman método de asociación, método de repetición esparciada y método de inmersión. Se explica muy rápidamente, pero después ustedes pueden investigar mejor de qué se trata. El método de asociación es, tú puedes asociar una palabra, una oración, con un objeto, una situación o una emoción, o tú puedes asociar también utilizando como una parte del cuerpo para identificar o recordar. Existen muchas formas y existen apps exactamente para que tú puedas usar ese método de asociación. Tú puedes hacer por medio de videos, videos cortos de un minuto, dos minutos, relacionados al cotidiano, y pausando ese video y escribiendo, tomando nota, y después revé el video más una vez, no sé, cinco hasta diez veces, hasta que tú puedas tener total comprensión de los diálogos hablados en ese video. Entonces, el método de asociación es eso, se trata de aprender el idioma como un niño pequeño. Un niño pequeño, nosotros sabemos que él no tiene un idioma anterior, él no sabe cómo hablar un idioma. Entonces, él generalmente aprende entre un año y medio, dos años, pero nosotros que ya tenemos el idioma anterior, podemos aprender como ellos, pero aún más rápido porque ya tenemos el conocimiento ahí base para el aprendizaje del idioma. Entonces, el primer método, ese método de asociación, el segundo es por repetición esparciada. El método de repetición esparciada, yo también en el video había hablado de algunas apps que ustedes pueden usar. Yo voy a dejar una que ustedes pueden usar y hacer tus propias tarjetas para hacer la repetición esparciada, que es Anki. Y la repetición esparciada se trata exactamente de eso, de aprender un nuevo vocabulario, una oración y usar y crear tarjetas. Tú puedes hacer por medio del app o manualmente usando la palabra, adelante la palabra y atrás la traducción o esa palabra dentro de un contexto y tú vas a repasar esa tarjeta o esa palabra cada tanto. Por ejemplo, hoy la estudias, mañana la repasas, después la repasas de nuevo, de aquí a una semana la repasa, de aquí a dos semanas la vuelve a repasar, de aquí a un mes o después de aquí a tres meses. Y de esa forma tú vas creando tu grupo de cartas o de selección de cartas y vas repasando a cada tanto. Y de esa forma la repetición esparciada, tú vas a lograr recordar esa palabra o esa oración de una forma que tú nunca más vas a poder olvidar. Realmente ese conocimiento te queda retenido en tu cerebro y nunca más vas a conseguir olvidar. Entonces es muy eficaz, ya fue comprobado. Muchas personas utilizan ese método no solo para aprender un idioma, pero para aprender otros temas también. Tercer método es el método de inmersión, que tú puedes submergir en el idioma. Ya que no tienes la posibilidad de estar en un país, pero que tú puedas ahí ir y submergir. Tú puedes escuchar no todo en portugués, que tú puedes escuchar canciones, poner series o películas en portugués con subtítulos en portugués, que tú puedas ir en alguna app como Speaky o HelloTalk y practicar con personas que hablan portugués nativo y en cambio que tú puedas ayudar a esa persona con español y ella con el portugués a hacer videollamadas, llamadas. Y lo interesante es que esos dos idiomas son muy, muy parecidos. Y la similitud entre ambos es algo positivo, porque aprendes mucho más rápido, porque es muy, muy parecido y puedes aprender más rápido todavía por asociación. Pero llega un momento que acaba siendo algo un poco quizás negativo cuando ya vas avanzando, porque por ser tan parecido, uno va avanzando y piensa que está hablando portugués, pero la verdad está hablando portuñol. Entonces es importante que cuando ya vas avanzando consigues identificar para poder separar y hablar realmente 100% portugués. Pero al principio no hay ningún problema, tú puedes mezclar, la idea es perder la vergüenza, la timidez y hablar. Sí, entonces, bueno, así que esos son mis tips que tú puedas ahí utilizar esos tres métodos, la asociación, repetición esparciada y inmersión, y que tú puedas utilizar esos materiales de apoyo ahí de estudio que también voy a dejar en la descripción del video, juntamente con otras app para practicar la parte de conversación. Yo sé que esa es tu meta de aprender otro idioma, si es tu segundo idioma o tu tercer idioma. Y el portugués hoy en día, yo estoy viendo que muchas personas están utilizando exactamente las empresas, porque tienen mucho vínculo con Brasil, grandes empresas internacionales, de la industria. Si tú metes a aprender portugués, ya sea por un trabajo, porque te gustaría un día vivir a Brasil o un país que habla portugués, yo sé que lo vas a poder lograr. Solo requiere determinación, dedicar, no sé, una o dos horas por día para el aprendizaje del idioma, si se puede más, mejor, y mucha práctica con personas que hablan. Bueno, eso pasó con mi esposo, él es argentino, y cuando él fue a Brasil, él quería comunicarse mejor con mi familia y demás, y él empezó a estudiar por cuenta propia. Él empezó estudiando Duolingo, Duolingo como que le enseñaba un poquito de vocabulario, pero muy poca estructura gramatical y conversación, pero él fue avanzando solo, y sin querer él estaba usando esos tres métodos que yo acabé de mencionar, y él fue avanzando muy rápido, oye, le hablo portugués muy bien, puede comunicarse, expresarse en portugués, o transmitir un mensaje y su comprensión a casi 100%. Entonces, todos podemos, ¿no? Pero se requiere esa determinación y un poco de estudio y práctica. Así que, bueno, este video ha sido todo, espero que les haya gustado, muchísimas gracias por me haber acompañado. Si te gustó este video, que lo puedas compartir, también dejen sus comentarios, y si tú puedes, también mandarme un mensaje diciendo cómo te está yendo y con el aprendizaje del idioma. Así que va a ser muy bueno tener un feedback de la parte de ustedes también. Y es eso, muchísimas gracias más una vez que me veo acompañada hasta aquí. Un beso grande y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.